También para ti, bonita tarde, mi querida Guillermina López, que justo que andes por acá, como también la bella Guadalupe Díaz. Hola, Charly, saluditos, saluditos también para ti, mi querida Guadalupe y toda la gente que hace esta bonita interacción en el chat. Síganse criticando, interactuando y sobre todo participando con los temas, lo que quieran, lo que quieran. El chiste se hace ruido, ya se la saben, ya se la saben. Pero bueno, vámonos con la primera sección, parte del contenido que les estuvimos preparando. Y pues bueno, ¿quieren comer? Hablando de la tragashón, pues ahorita vamos a preparar en esa primera parte una sopita de elote, ¿verdad? Para la gente que no sabe cómo, pues ahorita... Y en lo que se siguen reportando, pues bueno, vamos a antojarnos un poco, ¿eh? Primera parte, sopa de elote y ahorita viene más el encuentro entre Derbez y Larrufo por el nacimiento de su niño. No se lo pierdan, entonces ahorita, vamos a ver. Me acompaña a ver a probar, o más bien a preparar, una deliciosa sopa de elote. Ya andamos con los fantasmas, yo Carrero, ya saben que esto pasa. Soy aquí con mi amada, les presento a doña Ramona, que está aquí bien feliz. El internet, ya ven que era. Y nos va a enseñar a preparar una rica sopa de elote. Está bien buena, ¿verdad? Sí, muy buena. Muy rica, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se prepara, así que acompáñenos a ver esto. Pues así es como se empieza a gimar el elote, ¿no? Ya seleccionas previamente, obviamente, los mismos, los pelas, le quitas, no sé, los pelos, y así es como se empieza a realizar. Se ocupan muchos elotes para hacer la sopa. Pues, ¿qué tantos? Siempre, todos unos, con una sopa normal, salen con unos doce. Con dos elotes. Dos. ¿Y qué lleva aparte del elote la sopa? Lleva, pues, seis, bueno, como yo lo hice con la seta, pero también lleva la verdura, el tomate, la cebolla, puré. ¿Y cubito? O cubito, lo que le quieran echar, como les guste. ¿Sal? Sal, pimienta. Ok. Todos los sabores. ¿Y para la sopa del elote, en qué se fijan para escoger los elotes? Que estén tiernosos, para que hagan los sabrosos. Oigan, aquí, aquí nada se tira, ¿no? Porque todo se reutiliza. Oigan, con estos, que se llaman olotes, ¿qué se puede hacer? A ver. Se los comen, les da con los animalitos todos. Y cuando se hacen tamales, pues, se ponen abajo. Cuando no hay vaporera, pues, ponen abajo. ¿Para qué? Y ya para cocerlos. Ah, les da mejor sabor también. Sí, o se puede ponerle el disco abajo. Los olotes. Órale. La madre. Qué interesante. Ay, no. Pues, aquí me agarran a echarme un charco de agua. Agua, ¿eh? Agua. Aunque le quisiera echarme. Pero bueno, ahí está. Primera parte de la sopita del elote. Y más adelante, si hay tiempo, se las mostramos. Así que quédense con nosotros en esto. Que vamos arrancando, ¿eh? Primer bloque aquí de Vagueando TV. Te esperamos cada semana en Vagueando TV. Nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México. A través del YouTube Vagueando Oficial.